Ay, no estoy preparada mentalmente Hi, aquí Radia hablando ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo sé que la semana pasada no les subí video Porque pues ya saben, estoy en finales Entonces de pena si me da tiempo para dibujar Pero es que también estoy ocupada terminando el proyecto de Isaac Que ya les había comentado en el otro video Que por cierto, sí o sí voy a terminar este video Y lo voy a entregar este mes Así que estén atentos Y ojalá, en serio, le den mucho apoyo a ese video cuando lo suba Porque le estoy dando muchas ganas Me estoy esforzando mucho Y sí me gustaría que le den mucho apoyo Viéndolo, compartiéndolo y dándoles muchos likes Antes de comenzar, como saben que es costumbre Y que no se me olvide Tenemos server de Discord Del TheamChank Ya saben, link en la descripción Sean libres de poder entrar Puedes interactuar con gente bien bonita, bien chida Compartiré tus dibujos, tus webs, tus escrituras Tu música, hay jueguitos Y ya saben, tenemos un canal de sorteos Pero pues todavía no hemos hecho Así que, como les digo Atentos que se viene En fin, ya dicho toda esta introducción Ahora vamos con el contexto Como ya lo habrán notado Sí, así es Hace años yo, Raddy, hice un fanfic No me lo puedo creer Y de hecho la pensé bastante en hacer este video Porque es que me da mucho cringe Es que, ay amigos Es que, ay Pero bueno Contenido Como les digo Vamos a retroceder Cuando yo tenía Once No Cuando yo tenía Doce, trece años Por ahí Que ya saben Ustedes saben muy bien Que si eres seguidor viejo mío Yo antes era súper fan De FNAFHS Esta serie de Dochan Que actualmente es muy Muy como Polémica Pero bueno En ese entonces no lo era Pues en ese entonces Salió una aplicación Llamada Amino Que Algunos la recordarán Y otros no Pero para los que no Básicamente era una aplicación En donde podías encontrar Comunidades de series Películas De lo que sea Entonces yo estaba De que 24-7 En esa aplicación Me encantaba Interactuaba Reposteaba Publicaba Leía Y lo que leía Eran fanfics Y onshoots Y como saben bien FNAFHS También era muy popular Por muchos chips Que tenía Y en uno en especial Me encantaba Que era el Fredoi El Freddy por Joy Se me hacía súper tierno Era una cosa muy linda Yo deseaba Con toda mi alma Que fuera canon Algún día Pero como les digo Se hizo más canon El de Fred por Joy Así que Pues ni modo Pero como les digo Súper fan Yo leía en ese entonces Pues fanfics Y así Como niña de De 12 y 13 años ¿No? Y Y pues me encantaban Unos fanfics Pero pues no sé Qué pasó con mi ser Que dijo Y si mejor yo hago Mi propia versión Hago mi propio fanfic Sí Que yo cuente Mi propia historia Cómo van Los personajes Los diálogos Simón Sin yo saber Ningún conocimiento Me aventé Y lo hice Amigos Lo hice Entonces hasta ahora Me acordé Que yo había hecho Un fanfic Y yo temía Que se había perdido Porque como les digo Fue hace años Y ya descargué La app Revisé Y todavía sigue Y todavía sigue Mi cuenta Y mi fanfic Ahí Cuando entré A la aplicación Y miré Todo eso Fue como de Uh Recuerdos de Vietnam Vienen a mí Y pues nada Aquí me tienen Leyendo Unos cuantos Que estarán Cuatro o cinco capítulos Por ahí Antes 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 de que Lleguemos A leerlos Les voy advirtiendo Va a haber mucho cringe Muchas faltas Ortográficas Está mal estructurado O sea Todo está mal hecho Mal hecho O sea Les digo Yo tenía once Doce años Yo No sabía De cómo se hacía Esto Era la primera vez Que hacía un fanfic Y por ende Pues no sabía Cómo se hacía Todo eso Así que como les digo Está todo mal Les va a dar mucho cringe Les va a dar cáncer En los ojos Pero bueno Advertidos Quedaron Ahora sí Comencemos Con El cringe Muy bien amigos Aquí estamos Y mi fanfic Se llamaba Me enamoré de ti Wow Qué título Pero bueno Vamos de una vez Empezando Y dice Bueno Este es mi primer fanfic Espero les guste La historia Va a ser un poco corta Empecemos La verdad que sí Está súper corto Pero bueno Narrados Empezamos mal Pero bueno El autocorrector Era una mañana Muy hermosa Freddy quisiera Tomar un café Freddy Asteriscos Pide un café Asteriscos Fred Deberíamos ir a la high school Será tarde Y luego me dices Con ese Que ni te ayudo Está bien Solo déjame terminar Fred Bien Narrador Ahora sí está bien escrito De pronto entra una chica rubia Muy linda Freddy voltea Y se le queda viendo Sin nada que decir Solo asombrado Y sonrojado Preguntándose ¿Por qué se siente así? Solo se le queda viendo La chica se sienta al lado de Freddy Y pide un café Y pide un café Oye ¿Por qué la ves tanto? ¿Acaso se te es linda? Freddy Asteriscos De anrojado Asterisco Ah Yo Cállate La chica rubia termina Y se retira Freddy La persigue Freddy ¿A dónde se fue? Fred Te dije Te gusta Freddy No ayudas Freddy Debo saber Quién es esa chica Ay no amigos Está mal O sea Está mal 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 Desde el primer capítulo Está mal O sea ¿Cómo así? O sea ¿Cómo así? O sea Está todo mal Este Explicado No tiene sentido ¿Por qué? O sea ¿Cómo que si de la nada Se va y lo dice Ay lo voy a perseguir Y de pronto Ay ya no le encuentro Agua este Ay no Cero contexto ¿Saben? Pero bueno Segundo capítulo Freddy Tengo que saber ¿Quién es esa chica? Ay así como Mucho drama ¿No? Desde el primer cap Freddy No Fred ¿Y qué harás? Freddy Estoy seguro Que la he visto En alguna parte Reniego asterisco Pero no me acuerdo Fred Genial No te acuerdas Freddy Ayúdame Fred Ok ok Solo dime ¿Acaso te gusta? Freddy Es amor a primera vista Necesito saber quién es No manches A primera vista Ay no Apenas la vio Y ya Bueno ya Fred Tal vez no será ahora Luego piensa en eso Te has olvidado De la high school Freddy Es cierto la high school Asteriscos Desesperado asterisco ¿Cómo puedo olvidarlo? Vamos Asteriscos se va Asteriscos va Con B De burro A la high school Asteriscos corre por los pasillos Freddy Freddy Voy con B De burro A llegar tarde Voy a llegar tarde Asteriscos tropieza Asteriscos Freddy Hay los 100 Aum Joy Hay con H No hay problema Carita feliz Joy se va Freddy Se parece a la chica del café Freddy Fred ¿Será ella? Freddy Sí debe ser ella Carita feliz Allá ya estamos Bueno hasta aquí termina el segundo capítulo Y ya estamos en el tercer capítulo Así que bueno sigamos sigamos Freddy Tengo que saber quién es Asteriscos la persigue Asteriscos Freddy Freddy Es el levantar rival Los toys Freddy Es linda Freddy ¿Verdad? Corazoncito Mira se cerca ¿Qué hago? Freddy Solo háblale Freddy Yo Fred De reniego Joy Oh Hola Freddy Hola Joy ¿Cómo te llamas? Freddy Soy Freddy Joy Hola soy Joy Freddy Joy ¿Te llamas Joy? Entre paréntesis Qué lindo nombre Re enamorado Yo te vi con B Con B No con V En la cafetería Joy ¿Ah sí? Ah sí Tú eres ese chico castaño Freddy Sí Ese era yo Jejejeje Fred ¿Qué esperas? ¿Te invitan a salir? Ay así de la nada Neto Así de la nada Ya quieren evitarlo a salir Freddy Ahm Yo Joy Bueno ya me voy Con B Fue un placer Conocerte Adiós Freddy Freddy Asterisco Sonrojado Asterisco Adiós Fred Ash Se te fue Se te fue Debiste haberle dicho Freddy Lo sé Pero apenas la conozco Tengo que conocerla más Ajá Fred Invítala a salir Ash A la próxima Tomaré el control Yo Freddy No lo harás Fred Si no lo haces tú Lo haré yo Solo es cuestión de tiempo ¿Viste? Frases O sea ¿De qué referencias De frases De Fred Ponía Este es el tercero Entonces ya estamos En el cuarto Ay Y de aquí en adelante En este cuarto capítulo Empiezo a usar Bastantes emojis Como para tratar de Expresar mejor Los No sé Los diálogos De alguna manera Y también Les voy diciendo Uso mucho Asterisco Entonces ya no voy a Ya no voy a leer Mucho Asterisco No sé Narrador Freddy Freddy no podía creer Que conocía a la chica Que le gustaba A primera vista Que esa chica Fuera de la banda rival Y estuviera en su misma escuela Pero las cosas Se pondrían interesantes Freddy Deberíamos de ir a la práctica Asterisco Va a la práctica Asterisco Sale de la práctica Y se encuentra con Bonbon Fred Oh mira Esa chica es linda Freddy Ni siquiera lo pienses Freddy Tú sabes que lo haré Freddy No Asterisco Se cambia Y se dirige A Bonbon Fred Hola preciosa Bonbon Ash ¿Qué quieres? Fred Estar contigo Bonbon Pues no lo estarás Ya déjame en paz Asterisco Se va Y ahora si está bien escrito Se va con oe Fred Es linda Pero ruda Me gusta Otra referencia Asterisco Se cambian Freddy Espero que no sea una distracción Esa chica Cuando esté con yo Y Fred Oh no Oh no lo haré Freddy Hablo en serio Y emoji Con grita enojada Estamos con Bonbon Y Luna ahora Asterisco Se le cuenta Lo que pasó a Lun Bonbon En serio Pensé que ya me había Librado de ese chico Pero me sigue molestando Y no me gusta Lun Celoso Asterisco Pues Eso no es nada agradable Carita enojada Bonbon Bonbon Lo sé Con Freddy Joy Freddy Oh es Joy Fred Pues háblale Freddy Yo Fred Ash Tendré que hacerlo Yo Freddy No espera Y entre asterisco Se cambian Freddy Por favor No lo arruines Fred No lo haré Freddy No Fred Hola preciosa Joy Hola Freddy Asterisco Se sonroja Fred ¿Quieres tener una cita Conmigo? Mira A lo que va El weón A lo que va Freddy Claro Lo logró Fred Bien Iré por ti En la tarde Joy Hey Ok Adiós Freddy ¿Y cómo sabe dónde vive? O sea ¿Cómo sabe Fred Dónde vive Joy? O sea ¿Cómo? Bueno Eh Ya Luego dice Fred Adiós linda Y se cambian Y luego Freddy Dice ¿O no lo arruinaste? Bien Por fin ayudas Fred Sí Claro Nomás No te Hagas ilusiones Porque Solo te ayudaré Con esto Ya necesito Ir con Bonbon Fred Dice Ash Ya déjala No ver Que ella No te quiere Está mal escrito Esto Freddy Aún no Pero muy pronto Freddy Mejor ya cállate Vámonos Tenemos que prepararnos Espera ¿Qué me pondré? ¿A dónde iremos? ¿Qué haré? Fred Ya tranquilo No te alteres Freddy Ok Ok Bien Ya sé ¿Qué haré? Ay No puede ser Ay Está mal No Bueno Ya Vamos Era el cuarto capítulo Así que vamos con el quinto Y este ya va a ser el último Ok Cerramos con este Amigos Joy Hola Freddy Freddy Hola Joy Te ves hermosa Joy Gracias Freddy Bueno vámonos Joy ¿A dónde iremos? Freddy Al parque Joy Ok Llegaron al parque Y se sentaron Platican un buen rato Entre asteriscos Joy Ja 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 sa muriendo de la risa Freddy en mente Oh es tan linda cuando ríe Bombón y lun Bombón le dice De que Gracias por invitarme a salir lun Lun No hay problema He Y en su mente dice Ok lun Tú puedes decirle a Bonbon que te guste Y que sea tu novia Y luego de que Freddy hace Joy, y Joy, sí Tú me gustas Y Joy de que Ah, ¿qué? Freddy Freddy dice, desde que te vi en el café me gustaste Y yo quería saber quién eras Pero ahora ya me doy cuenta Le agarro la mano Que eres tú Joy sonrojada Yo, y luego dice Entre asteriscos, Fred mira a Bonbon Fred, allá Allá mal escuto Fred, allá está esa chica hermosa Freddy, no lo hagas ahora Fred, debo hacerlo, esa chica me gusta Y entre asteriscos se cambia Asteriscos, Fred Se dirige a Bonbon, asterisco Joy, Freddy, ¿dónde vas? Fred, hola hermosa Bonbon, ¿qué quieres ahora? Fred, quiero que estés conmigo Y no con este tipo Loon Pues Bonbon no quiere estar contigo Así que Así que déjale en paz Fred ¿Y qué harás, niño? Tú no la amas como yo la amo a ella Asteriscos le agarra la mejilla a Bonbon Loon, celoso Ya déjale en paz Asteriscos golpea a Freddy en la cara Asteriscos con el golpe hace que vuelva Freddy Freddy, ¿qué pasó? Aush, mi cachete Asteriscos Bonbon y Loon se van Freddy, ¿qué has hecho ahora, Fred? Entre asteriscos Joy se va, molesta Y Freddy Joy, espera Todo es tu culpa, Fred Y hasta aquí termina el quinto episodio Uy, amigos Y aquí terminamos también con esto Cerramos con mucho drama Con mucho suspenso, amigos Así que Así que si quieren la segunda parte Pues me lo dicen en los comentarios Pues nada, este video ya se extendió bastante Así que Con esto me despido Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción No olviden tomar agua Cuídense mucho Y usen cubrebocas Ready, hurt, se va